¿Qué significa Keeper of the Quake? Traducido a lo español, son los guardianes de aquella antigua copa de metal en la que se tomaba whisky y en Escocia se pasaba de mano en mano para compartir la bebida. Los Keepers of the Quake son una sociedad internacional muy exclusiva que reconoce a aquellas personas que demuestran su compromiso por la industria del whisky escocés. Fundada por los destiladores más importantes del mundo, es la unión de estas personas que más demuestran dedicar su vida con mucha pasión a la industria del whisky. Y si les suena todo esto que les estoy diciendo, si les hace acordar a alguien, sí, están en lo cierto. A fines del año pasado, Miguel Ángel Regoza fue reconocido como Keeper en la inclusión anual a la que un montón de personas de todo el mundo ansían con pertenecer. Mientras digo esto y se me vuelve a poner la piel de gallina, les cuento que no hay reconocimiento más acertado que este. Miguel dedica sus días a la industria de este destilado y es realmente un referente, pero no solo para nosotros, sino en toda América Latina y en el mundo. Y lo demuestra con todo lo que hace y todo lo que ha hecho por el whisky. Y cómo desde acá, tan lejos de las tierras madres escocesas, permite que podamos acceder, conocer y probar esta bebida que tanto nos apasiona. Como embajadores de la whisky malta argentina, no podemos dejar de expresar nuestro orgullo, nuestra felicidad y también agradecimiento hacia Miguel Ángel Regoza. No solo por ser nuestro referente y el de tantos otros, sino también por la persona que es. Y lo demuestra con su bondad, con su humildad y por siempre estar dispuesto a escucharte, a ayudarte y, por qué no, conviarte una medida de un buen single man. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.